Hola, les quiero mostrar como reciclé esta bolsa. Le di uso adicional para no tirarla. Bueno, esta es una bolsa que es muy muy larga. Como ustedes pueden apreciar aquí, su color pues como es transparente me favoreció y yo necesitaba organizar unos hilos que tengo para coser. Entonces, aprovechando lo largo y que aparte tiene un broche en la parte de arriba, me di la tarea a ponerle unas costuras para hacer las divisiones en donde yo iba a poner mis hilos, mis hilos para coser a máquina. Los tenía guardados en una caja, entonces cada que necesitaba sacar un hilo tenía que adivinar cuál era el color que iba a utilizar. Y de esta manera pues me quedó muy práctico porque así tengo a la vista mis colores y ya de ahí tomo el que necesito y aparte me ocupa muy poco espacio. Lo puedo tener en un lugar muy oculto, puede ser, y cuando lo necesito pues lo cuelgo cerca de donde es mi lugar de costura y así puedo tomar el hilo que necesite sin tener que estar sacando hilos. Y a la vez me doy cuenta, si me hace falta algún tono, pues ya sé que necesito reponerlo. Pues les paso el tip, espero les guste y pues sigamos reciclando. Por favor no duden en suscribirse, visiten mi canal de YouTube, tengo varios videos que están referentes a reciclaje, aprender a tejer ganchillo y pues vienen muchos más, a tejer de dos agujas. No duden en suscribirse y pues hasta la próxima.